¿Qué es la oferta laboral? Las mujeres continúan aumentando su participación en el mercado laboral de una manera muy importante. Son el sector más dinámico en cuanto a la oferta laboral, pero se están encontrando con problemas de mayores tasas de desempleo. En otras palabras, participan más en el mercado de trabajo, pero tienen más dificultad que los hombres en conseguir empleos. Las brechas salariales continúan disminuyendo, pero hay diferencias importantes en cuanto al tipo de ocupaciones en que están las personas. Las mujeres asalariadas tienen ya brechas relativamente pequeñas en comparación con los hombres. La brecha de salarios mensuales entre mujeres asalariadas y hombres asalariados para el 2017 nos resultó como en un 7% nomás. Pero cuando comparamos mujeres no asalariadas con hombres no asalariados, por ejemplo, trabajadores independientes y ese tipo de cosas, la brecha también ha venido disminuyendo, pero todavía está muy grande, está alrededor del 30-32%. Entonces, eso es una diferencia bien importante. La ventaja del trabajo asalariado es que es generalmente trabajo en el sector formal y protegido por la legislación laboral. En cambio, el trabajo no asalariado, trabajadores independientes no tienen realmente ninguna protección fuera del Código Civil. Uno mira las horas que dedican las personas a ese tipo de actividades fuera del mercado, pues ahí sí las mujeres tienen como el doble de horas de trabajo que los hombres, pero este ya no es trabajo de mercado laboral, entonces no es pagado. Entonces, en gran medida, lo que nosotros encontramos es que esa doble jornada que se ven enfrentar las mujeres es probablemente el factor más importante en este momento de por qué existen las brechas salariales y las brechas de desempleo.